A ver, a ver, déjame consultar, ¿eh? ¿Aquí estamos? No, no, no. No, ven, gracias. Ya, dámelo. Dámelo. No, la pasmuelo. Solo quiero ver junto. Sí, a ver, ya. Báilame, viejo de esa boca, bésame Viejo de ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Sigue la cúpula, cúpula, cúpula ¡Vamos! El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento fanático Mis tiempos se muestran en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios míticos Báilame, viejo de esa boca, bésame Y yo con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, viejo de un besito, bóndame Y yo con tu cintura, gozaré Con ese swing, arrápame Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, latan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, wow Con el movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y si el deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Báilame, viejo de esa boca, bésame Y ya con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, viejo de un besito, bóndame Y ya con tu cintura, gozaré Con ese swing, arrápame Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, latan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas gandas que me delatan ¡Sigue la cumbia! ¡Yahoo! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Tu figura me ataca! ¡Macombo! ¡Macombo! ¡Vaya! ¡Ja! ¡Vaya! ¡Andra Krishna! ¡Vaya! ¡No! La próxima 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 siguiente ¡Venga! ¡Vamos a korver l酒! ¡Vamos a korver luce... ¡Vamos a korver luce... ¡Vamos a korver luce... ¡Ana, no! ¡ Porque es súper orgullooso... ¡Vamos a korver luce... ¡Vamos aiu!